Buenas tardes, señora Patricia, ¿cómo está usted? Bienvenida a este set. Gracias, Danubio. Pues muy contenta y sobre todo muy emocionada de ver toda esta cantidad de gente que se han dado cita hoy aquí en la Plaza de la Danza, ¿no? Muy contenta. Así es, cuéntenos, por favor, cómo es que se organizaron y qué es lo que vamos a estar encontrando durante este espectáculo, Patricia. Bueno, la organización la verdad es que fue aproximadamente dos meses de estar viendo cuál era nuestro objetivo más que todo, ¿no? Entonces nuestro objetivo eran como que los niños más vulnerables de la ciudad de Oaxaca, por eso nos dimos a la tarea de conseguir autobuses que fueran por cada niño. ¿Qué vamos a encontrar hoy? Bueno, tenemos un show muy padre, va a estar aquí Edgar Vival, el señor mejor conocido como el señor Barriga. También me parece que vamos a tener un kit de bienvenida para cada niño en el que van a encontrar una botellita de agua, una paleta de bombones y bueno, se les va a hacer entrega de un juguete a cada niño. Entonces eso está muy padre, conseguimos alrededor de 4.500 juguetes que van a ser entregados el día de hoy. Entonces la verdad es que va a estar muy padre el show y yo los veo contentos, los veo felices y bueno, pues aquí estamos.